Hola, en el aire, Orientación Jurídica entre Amigos, desde la Hidalga Ciudad de Santiago de los Caballeros y retransmitido por Teleuniverso, La Imagen Sin Fronteras. Entonces, definitivamente que esta semana tenemos que abordar de un modo obligatorio lo relativo a lo que nuestro sistema jurídico denominó la Operación Antipulco. ¿Y por qué es necesario comentar sobre esta operación judicial realizada contra algunos imputados en nuestro país? Es importante porque como consecuencia de las medidas de coerción dictada por el juez apoderado, todo el mundo se ha olvidado del principio de inocencia. Y han entendido que esas sanciones ya implican las sentencias condenatorias contra esas personas. Y no es así. Ese es nuestro tema de hoy. Las etapas del derecho penal en la República Dominicana. Hacemos un rececito, nos tomamos el acostumbrado cafecito y volvemos en un ratito mientras visitamos a nuestros auspiciadores. Salud. Ya de regreso a esta orientación jurídica entre amigos. Hoy con el tema, etapas del proceso penal dominicano. Inmediatamente vamos a ver un recuadro estableciendo el orden cronológico de esas etapas. La primera etapa se denomina etapa preparatoria o investigativa. La segunda, etapa intermedia o preliminar. Y la tercera, etapa de juicio de fondo. ¿Cómo se inicia la primera etapa? Inmediatamente explicando. El proceso se inicia con la realización de un ilícito penal. El cual es comunicado a la Policía Nacional o al Ministerio Público a través de una querella o de una denuncia. E incluso pueden apoderarse a través del rumor público. ¿Qué implica ese apoderamiento? Que en esta primera etapa preparatoria van a iniciarse las investigaciones correspondientes. Lo que va a traer como consecuencia la aplicación, no necesariamente, de medidas de coerción. Esas medidas de coerción que pueden ir desde presentación periódica o, en algunos casos, garantías económicas o reales, hasta prisión. Esto último con la finalidad de que el imputado se presente a los actos procesados. Ahí es que va el actual proceso antipulco. Ya el juez dictó esas medidas de coerción. ¿Implica que los imputados ya son responsables de los hechos? ¿Implica que ya dejaron de ser inocentes por el hecho de que se le hayan dictado medidas de coerción? No. Aún mantienen en vigencia el principio de inocencia. Porque no hemos llegado a la tercera etapa. Que es justamente donde se van a ventilar las pruebas recopiladas y se dictará una sentencia. Pero eso es en la tercera etapa. Mientras tanto, se inicia la segunda etapa con la apertura, tal como dice este gráfico, la apertura de la audiencia preliminar para determinar si la acusación tiene o no mérito suficiente para enviar el caso a juicio y en consecuencia se va a dictar dos autos. Uno de apertura a juicio, si hay mérito, o un acto de no alugar, si no hay mérito. Fíjense que ya hay, en esta segunda etapa, un acto de apertura a juicio. Porque lo entendió que había mérito en las acusaciones y en las pruebas suministradas por el ministerio público. Sin embargo, en este auto de apertura en que los imputados pasan a la etapa de juicio, los mismos son inocentes, siguen siendo inocentes, aun cuando haya un auto de apertura a juicio. ¿Y por qué? Pues no se ha demostrado su culpabilidad todavía, no hemos llegado al juicio de fondo y por tanto, aun cuando son enviados, mantienen el principio de inocencia a su favor. Ya que las pruebas tienen solidez para ser presentada, se emitió esa sentencia o auto de apertura. Una vez dictado ese auto, viene la tercera etapa. ¿Y qué implica esa tercera etapa? El juicio de fondo. Ahí sí se va a discutir, real y efectivamente, si son culpables o si son inocentes. Ya en la etapa final, en caso de que se haya dictado el auto de apertura, evidentemente que constituye el juicio de fondo, en el mismo, el Ministerio Público va a presentar las acusaciones correspondientes conjuntamente con el querellante. Son presentadas y discutidas todas las pruebas admitidas por el auto de apertura a juicio. Y habrá, en consecuencia, una sentencia condenatoria o absolutoria. Existe todavía en esta tercera etapa la posibilidad de la absolución. Finalmente, si hay una sentencia condenatoria, sobrevienen incluso otras alternativas porque sobreviene la etapa recursiva donde ellos pueden hacer los recursos correspondientes. Y agotados ya esos recursos, vendrá entonces la etapa de ejecución de la sentencia, donde sí hablamos de personas que ya no son inocentes, que ya no están protegidos por el principio de inocencia y, en consecuencia, procederán a cumplir las respectivas sanciones establecidas en esa sentencia. Hemos llegado al final de este encuentro jurídico y lo esperaremos en otra próxima entrega. Pero no sin antes recordarlo. Si no puedes ser abogado y honrado, sé honrado y no seas abogado. Hasta la próxima.